La Copa Libertadores Además, el equipo de San Paoli ya ganó en Montevideo en la Sudamericana pasada, un 2-0 nacional en el Parque Central. Recuerdo grato para los nacionales. Poco después, la Unión Española recibirá la Universidad Católica en el Santa Laura. Será desde las 21 a 45 horas del martes 6 de marzo. Partido clave La Católica, donde debe ganar y recuperar los puntos perdidos como local. Sin embargo, el rendimiento perfecto de la Unión Española le deja claro que con un triunfo queda muy cerca de la clasificación. Rivales que se conocen. Hace poco se enfrentaron en el Apertura y en el Libertadores 2011 igualaron 2-2 en el Santa Laura y ganó 2-1 La Católica en San Carlos. Finalmente, clasificó la UCF. La semana de la Copa Libertadores sigue con el duelo de Vasco da Gama contra Alianza, Deportivo Quito contra Vélez, Santos ante Internacional, Corinthians frente a Nacional de Paraguay, Boca recibe a Fluminense, God Cruz ante Atlético Nacional y cierra la semana Junior frente a Bolívar. La Copa Libertadores sigue con el duelo de Vasco da Gama contra Alianza, Deportivo Quito contra Vélez, Santos ante Internacional,